Mi rutina de mañana en días de instituto en mi nueva casa de Andorra empieza cuando el despertador me recuerda que ya son las 7 de la mañana y que es hora de levantarse. Y es que al final da igual el país en el que estés, estás durmiendo tranquilamente y viene el despertador y te lo estropea. Vale, ya voy, qué prisas. Lo primero que hago en cuanto me despierto es asegurarme de que hoy no es domingo y que el despertador no es una de esas bromas de mi padre que suele hacerme en Jipi Family, nuestro canal familiar. Pues no, no es ni sábado ni domingo, así que habrá que levantarse. Pero como siempre, antes de empezar el día, me gusta mirar los mensajes que me mandan mis amigos y los comentarios en TikTok, Instagram y en YouTube. Ayer fue el cumpleaños de mi mejor amiga y nos quedamos hasta muy tarde hablando por teléfono. Últimamente tengo un poco más de tiempo para ponerme a responder los mensajes. Antes, siempre me despertaba súper cansada porque tenía tantas cosas que hacer durante el día que me tenía que acostar bastante tarde. Pero aquí en Andorra todo es más tranquilo. En el instituto tengo menos deberes de los que tenía antes y al final el catalán no se me está haciendo tan complicado como yo pensaba. Así que tengo un poco más de tiempo para leer mensajes, contestarlos y pensar en mis próximos vídeos. Y ya que estás ahí, no olvides suscribirte para que no te los pierdas. Vale, como sigue así se me va a hacer tarde, así que me levanto y arreglo un poco la cama. Nada del otro mundo, solo para que cuando entre mi madre no piense que ha entrado en una cueva. ¡Qué guay! ¡Hace sol! ¡Este día promete! Vale, pues una vez que he confirmado que no es ni fin de semana ni está lloviendo ahí fuera, me voy a la cocina a prepararme el desayuno. A veces me gusta desayunar bocadillos o pan con queso y mermelada, pero hoy me apetecen cereales. Normalmente desayuno junto con mi hermanita Erika, pero hoy no se siente bien y no va a ir al cole. Así que me toca desayunar sola. Como esta casa es nueva, a veces me lío un poco y no recuerdo dónde están las cosas. Es increíble cuando estás tan acostumbrado a un mismo sitio todos los días, que cuando te mudas todo cambia y no sabes ni dónde están las cosas. Pero poco a poco seguro que me iré acostumbrando. La vida en Andorra me gusta mucho, el cole está bastante bien, no hay muchos deberes y además me he inscrito en una escuela de baile. Claro que he hecho muchísimo de menos a todos mis amigos de mi antiguo instituto y hasta a algunos profesores, como aquel que se ponía a grabar TikToks con nosotros. Aquí en el cole no te dejan usar el móvil en clase, pero bueno, al final todos nos la pasamos bien de todas maneras. Hoy estoy un poco preocupada, porque tengo un examen de matemáticas y la verdad es que aunque anoche estuve estudiando y mi madre me lo explicó varias veces, no sé si termino de entenderlo. ¿A ti se te dan bien las mates? Cuéntamelo. Cuando termino de desayunar, recojo las cosas y me voy directo al baño. Lo primero que hago es cepillarme los dientes. Ah, y para los que siguen mis rutinas desde hace tiempo, sigo sin brackets. Al final estoy teniendo suerte, ya os contaré si hay algo nuevo. Cuando termino de cepillarme, me hago una coleta y me pongo las cremas que estoy usando últimamente. Primero uso esta espuma limpiadora. Me va muy bien porque ayuda a que no salgan muchos granos, aunque siempre se me escapa alguno. Me enjuago bien las manos y la cara y me seco. Este es un esfoliante de Natura Siberica, que me gusta muchísimo para limpiar la piel más a fondo. Desde hace tiempo es mi favorito y además es de arándanos y huele súper bien. Siempre uso el esfoliante por la mañana, porque dicen que es mejor que por la noche. Tampoco lo uso todos los días. Me han dicho que lo mejor es una vez por semana. Lo dejo unos minutos, me aclaro muy bien la cara y me seco. El siguiente paso, que para mí es súper importante, es esta crema que me ayuda a eliminar los granitos que me han salido y hacen que no dejen marcas. Por último, me cepillo muy bien. Últimamente estoy usando mucho menos la plancha. Simplemente me seco el pelo bien y me queda más o menos liso. Claro que con la plancha me va a quedar mucho más liso, pero creo que de momento, para ir al insti, así está bastante bien. Bueno, ya he terminado en el baño. Ahora tengo que vestirme. Hoy no hace mucho frío, así que no necesito chaqueta ni abrigo. Otro de los cambios de mi nueva rutina es que en mi nuevo instituto no tengo que llevar uniforme, así que puedo llevar literalmente lo que quiera. Últimamente se me está haciendo un poco más difícil, porque me paso como 10 o 15 minutos escogiendo lo que me voy a poner. No sé qué pantalones escoger, los rosa fosforito o los marrones. Vale, pues los marrones. Y esta es mi ropa de hoy para el insti. Comenta lo que piensas. Y coméntame si prefieres uniforme o poder llevar lo que quieras. ¿Pensabais que había terminado en el baño? Que va, ahora toca ir a maquillarme. Mi padre dice que es increíble que no llegue tarde al insti. Últimamente me maquillo muchísimo menos, solo hago las cosas más importantes. Lo primero que uso es este gel para peinar y fijar las tejas. Ahora uso este corrector, que me ayuda a corregir imperfecciones. Me va muy bien, por ejemplo, cuando tengo ojeras. Luego uso este lápiz negro delineador. Últimamente es lo único que uso en los ojos, porque siempre que uso rímel, a finales del día termina siendo un desastre. Este es un lápiz para los labios, que estoy usando todos los días. No se ve mucho, pero me encanta. Ahora le toca el iluminador, porque ya sabéis que a mí me gusta muchísimo la purpurina y todo lo que brille. Y por último uso este fijador de maquillaje, que además me parece chulísimo, porque tiene como brillitos dorados. Aunque parezca increíble, todavía me queda un ratito antes de tener que irme al insti. Así que me pongo a repasar para mi examen de mates de hoy. Y es que ni catalán ni castellano, esto parece chino. Aún ni he hecho el examen y ya estoy segura de que he suspendido. No entiendo cómo a mi madre se le hace todo esto tan fácil y lo entiende a la primera. Y mi padre es igual que yo, no entendemos nada. Mi padre me dice que no lo entiendo por culpa del catalán. Pero la verdad es que a él y a mí las matemáticas se nos dan fatal. A ver, esto me lo explicaron anoche. No es normal que no lo entienda. A ver, ¿cómo va esto? Estoy por aquí, esto por allá. ¿Y el resultado cuál es? Es que no logro ni siquiera encontrar el resultado de lo que hicimos ayer. Se me acaba de ocurrir un super plan. Puedo hacer como si estoy mala y me he resfriado y a lo mejor así me dejan no ir al cole. Aunque bueno, pensándolo bien no va a funcionar. Porque aunque me quede en casa hoy, igual tendré que ir mañana o pasado al cole. Porque tenemos clases de matemáticas casi todos los días. Nada, vámonos y pase lo que tenga que pasar. La que hoy no va al cole es mi hermanita Erika. Desde ayer por la tarde se está sintiendo mal y tiene fiebre. Así que se va a quedar en casa tranquilita. Yo me llevo genial con Erika. Me encanta estar con ella. Por cierto, si todavía no tienes mi libro junto con Erika, Hermanas para siempre, lo puedes conseguir en cualquier librería o en Amazon. Te dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo. Te va a encantar. Y si ya lo tienes, cuéntame qué te parece. Es un libro de aventuras en la que literalmente tenemos que salvar el mundo. Y para ello nos ayuda a alguien muy especial, aunque un poco extraño. A Erika le gusta mucho también su nuevo cole. Aunque quedarse en casa tranquilita no le va a venir nada mal. Me despido de Erika y espero que cuando vuelva ya esté mucho mejor. Me voy a mi habitación y me aseguro de que tengo todo listo. Libros, libretas, estuche, agenda... Sí, parece que está todo. Me pongo los zapatos y aunque no lo creáis, sigo pensando en el examen de matemáticas. ¿Cómo es posible que no lo entienda? Si es que, además, mi madre me dice que es súper fácil. Bueno, seguro que mi destino no es ser un matemático famoso ni nada de eso. Ya te contaré qué tal me fue. Y esta ha sido mi rutina de mañana en días de instituto. Espero que te haya gustado. Y por favor, no te olvides de suscribirte y darme un like. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.